Mis queridos, mis queridos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo me los trata la vida? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy acabo de darme un bañito, ya estoy relajada después de mi trabajo. Así que dije, ay, ¿para qué maquillaje? No, no, no. Así que me van a ver al natural, mijos, porque pues esto también hace parte de ser un ser humano real, ¿ustedes qué creen? Entonces no tiene sentido maquillarme si ya me va a acostar a dormir, pues imagínense. Así que quiero que de todas formas me acompañen a ver esta información muy interesante. Sabemos que si bien viene cierto es importante avanzar, surgir, construir, pues tenemos que hacerlo de una forma en la que la naturaleza también esté armónicamente conectada. Así que este título es En cenotes y ríos por donde pasará el Tren Maya desentierran grandes vestigios. Entonces, ay, me encanta, me encanta todo este tipo de temas en los que nos enseñan y nos muestran más de nuestra historia de la humanidad. Así que como siempre les dejaré aquí en la descripción el link directo para que vayan y apoyen al video original. Al igual que dejen su amor, ya saben cómo con ese like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales, en todas estoy como Alexa López Col. Ahora sí, mijos, a lo que vinimos, vamos, nos fuimos. ¡A ver, a ver! ¡Tesoros mayas! ¡Ahora bajo el agua! El Tren Maya conectará 26 zonas arqueológicas del mundo maya. El pueblo de México y turistas extranjeros disfrutarán el legado de la cultura maya en 26 zonas arqueológicas de 5 estados del sureste del país que estarán conectadas por el Tren Maya, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo más importante de todo es la riqueza arqueológica, la riqueza artística, cultural, desconocida por la mayoría de los mexicanos y desde luego por extranjeros. Entonces, es abrir al mundo el conocimiento de esta joya que tiene México, de esta gran riqueza cultural de la nación. En conferencia de prensa matutina, el mandatario destacó la labor del salvamento arqueológico que realiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México en el estado de Campeche, en Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán como parte de la construcción del gran proyecto Tren Maya. Hay grandes hallazgos importantísimos porque el Tren Maya se concibió para comunicar las antiguas y nuevas ciudades mayas. Esto, para que tengamos una idea de la importancia de esta obra de comunicar con 1550 kilómetros. Que dicho sea de paso, no hay ninguna obra en el mundo que se esté construyendo de este gran tamaño. El programa de mejoramiento de zonas arqueológicas contempla 10 sitios de Yucatán, 10 de Quintana Roo, 4 de Campeche, 1 de Chiapas y 2 de Tabasco, informó el director general del INA, Diego Prieto Hernández. En todos los tramos, con vestigios subacuáticos vinculados con el trazo del Tren Maya, equipos multidisciplinarios participan en el estudio de sistemas cársticos que dan lugar a la formación de cavernas y grandes cenotes, los cuales han sido poco investigados. Hoy, el personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México está explorando las aguas de los cenotes, donde han encontrado grandes tesoros de la cultura maya, objetos que serán expuestos en grandes museos para ser exhibidos a turistas nacionales y extranjeros. En su desarrollo, el proyecto Tren Maya, Simincac, debe hacerse cargo del cuidado y la recuperación del patrimonio cultural y natural existente a lo largo de su extenso recorrido, así como de la participación y el mejoramiento de las comunidades que habrán de beneficiarse con este moderno sistema de movilidad. Por eso, una preocupación central del INAH y de todas las instituciones que intervenimos en esta magna obra es la preservación de los recursos y bienes patrimoniales asociados con el Gran Acuífero Maya, importante sistema hídrico, que comprende gran parte de la península de Yucatán, con 350 kilómetros de ríos subterráneos, cientos de cenotes e innumerables cuevas o cavernas inundadas o secas. Tanto que nos falta por descubrir. ¡Wow! La naturaleza es infinita, es increíble. El INAH está obligado a estudiar, proteger y recuperar el valioso patrimonio que permanece en el fondo de cenotes, grutas o mantos acuíferos, para lo cual se apoya en la arqueología subacuática, especialidad que se ha desarrollado en nuestro país desde hace medio siglo, cuando la arqueóloga Pilar Luna R. Guerena emprendió las primeras exploraciones en nuestros mares y aguas interiores, poniendo a México en la vanguardia de la disciplina en América Latina y el Caribe. En todos los tramos con vestigios subacuáticos vinculados con el trazo del tren, se trabaja con equipos multidisciplinarios para el estudio de los sistemas cársticos, que dan lugar a la formación de cavernas y cenotes, con textos escasamente investigados. Hemos conformado brigadas de arqueólogos, apoyados por espeleobusos y espeleólogos, que han realizado la prospección y el registro arqueológico subacuático en más de 100 kilómetros, en ríos, pantanos, esteros, y al interior de un intrincado paisaje subterráneo, inundado y semi-inundado, conformado por cenotes, recoyadas, pozos y cuevas, en ocasiones exploradas por primera vez, realizando levantamientos topográficos y produciendo la cartografía correspondiente. Los hallazgos en contextos sumergidos son de diversas épocas, paleontológicos, arqueológicos e históricos, con bienes identificados o recuperados, al tiempo que formulamos recomendaciones para su protección y conservación in situ, o bien para su cuidadosa extracción. A la fecha, se han registrado 31 cavidades. Sus hallazgos son testimonio de la evolución cronológica de esta región, mediante el registro y documentación a través de fotografía y video digitales, fotogrametría para la generación de modelos 3D, modelos de elevación y el uso del escáner láser de alta precisión. ¡Qué chévere que contamos con toda esta tecnología! Entre los resultados más importantes que ha producido la prospección arqueológica, ya se ha dado a conocer el correspondiente al tramo 4, donde se localizó una canoa prehispánica en el cenote principal del sitio arqueológico San Andrés, estado de Yucatán. Sitio en el que además fue localizada una cueva tapiada en los muros de una rejollada, en cuyo interior se localizaron 35 ofrendas de cerámica, pintura rupestre, piezas líticas, una estela y bancos de material, así como un pozo con más de 50 metros de profundidad con restos humanos. ¡No inventes! Estas evidencias arqueológicas son muestra de la importancia del mundo subterráneo, el inframundo o chivalvá de la cultura maya ancestral. ¡Chivalvá! En el tramo 5 se han prospectado más de 15 rasgos naturales como cuevas secas, semi-inundadas y cenotes, lo que significa más de 100.000 metros cuadrados, topografiados y cartografiados, con 370 registros, principalmente de metates, piezas de cerámica fragmentadas y completas, así como materiales de conchas marinas y restos óseos, humanos y animales. Destacando los hallazgos de cuevas en la hacienda Matilde, en donde se registraron petrograbados, en la cueva de las Manitas, con evidencia de pintura rupestre y cerámica, en la cueva 8 balas, con contextos mortuorios, piezas de cerámica y un templo de estilo costa oriental, en el santuario de los monos, donde se localizaron 5 petroglifos y un petrograbado con la figura de un mono, y en la cueva Garra de Jaguar, cavidad sumamente compleja, con cientos de metros de galerías subterráneas, donde algunos de sus muros fueron modificados para uso ritual, práctica especialmente representada por un altar construido en su interior. Gracias al cúmulo de conocimientos, experiencia y creatividad de los investigadores, el patrimonio sumergido de la península de Yucatán está siendo registrado de forma sistemática y minuciosa, acorde con los parámetros de la investigación científica, nacional e internacional. Así, el proyecto Tren Maya representa una oportunidad única para el estudio, entendimiento y conservación del contexto sumergido, al tiempo que desarrolla las herramientas para su puesta en valor. Reto y logro de la investigación arqueológica subacuática en este proyecto, que hace visible el patrimonio biocultural sumergido, para dotarlo de información, entender su significado y garantizar su preservación, para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras. Impresionante. Sin duda alguna, México es la cuna en muchísimos temas, tanto prehispánicos, culturales, riqueza, tanto de flora, de fauna. O sea, vean ustedes todos estos vestigios que se siguen encontrando justamente en la construcción del Tren Maya. Y como yo decía al comienzo, o sea, sí es importante que avanceamos, que surjamos, pero no es simplemente construir por construir y pasar por encima de la naturaleza, sino justamente hacer una evaluación por medio de toda la tecnología y los profesionales que hoy en día existen en todas las áreas para evaluar, para preservar justamente todos estos vestigios que se encuentran en medio de esta construcción. Y digo, ¡guau! De verdad que nos hace falta tanto por conocer, por descubrir. Y yo pienso que este tipo de cosas relacionadas con las culturas prehispánicas, especialmente la cultura maya, que fue tan importante, que partió literalmente en dos la historia de la humanidad, que nos ha dado desde calendario, desde el cero, desde a nivel matemático, a nivel astronómico, muchísimas cosas. Pues siento que también es una parte fundamental que nos une a todos como humanidad. Porque yo creo que si conociéramos realmente las raíces, la historia de lo que somos, de los seres humanos, creo que como especie, como única raza que somos, la raza humana, estaríamos un poco más unidos, le prestaríamos más atención a ayudar al prójimo, a que al fin y al cabo estamos compartiendo el mismo planeta Tierra y dejaríamos de lado otros temas de racismo, de clasismo, de muchísimas otras cosas que no vienen al caso. Entonces, cada vez que nos remitimos a esto, a estas raíces, pues me parece importante como que siempre resaltar el origen de nosotros, los seres humanos, que somos justamente eso, humanos, la misma raza, la misma especie. Y a veces se nos olvida, nos creemos más que el otro, creemos que podemos pasar por encima del otro cuando venimos aquí, a este lindo camino de la vida que es cíclico, que para mí yo siento que todo es energía, ¿no? Que se recicla, se transforma. Y justamente eso es lo que yo pensaba cuando veía los fósiles, tanto de animales como de humanos, y yo decía, guau, es que todo es energía, todo es simplemente ese ciclo. Y además de eso, admiraba yo la labor de estos profesionales, que si bien viene cierto, no le da miedo meterse al agua, no más, ¿sí o no? ¿Cómo será? A estas aguas vírgenes que nadie nunca ha entrado, y saber, bueno, ¿qué me voy a esperar? ¿Es oscuro? ¿Está a tanta profundidad? ¿O a esta cueva? No, o sea, de verdad que tiene que haber mucho interés, mucha curiosidad, y bueno, pues pasión. Estoy segura de que todos estos profesionales sienten mucha pasión por lo que hacen, y gracias a ellos es que hemos avanzado, y hemos obtenido información importante. Así que a mí me ha encantado, de verdad que México es una tierra mágica, con mucho, mucho por brindar, a nivel de todos los aspectos, como ya lo dije, de cultura, de flora y fauna, de diversidad, de historia, así que, guau, súper, súper interesante. Y lo mejor de todo es que se está haciendo la recolección de todo esto, para que la gente lo pueda conocer por medio de museos, a través de la ruta maya. Así que, mis queridos, cuéntenme si ustedes ya tenían conocimiento, de estos nuevos vestigios, y de lo que siguen encontrando. Déjenmelo saber aquí en los comentarios, cuál es su parte favorita, qué los emociona más de todo este tema, y si se darán o no la pasadita por esta ruta. Yo espero poder hacer este recorrido, claro que sí, por supuesto que sí. Así que, bueno, espero que me puedan apoyar, para que eso algún día se haga, mijos. Es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer, es dejar su like, suscribirse a mi canal, y activar la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. Entonces, estoy como Alexa López Col. Ahora sí, mijos, mi frase ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.